Te he buscado y no te he encontrado Porque no puedo aceptar que me digan que no estás aquí He sentido contigo y vivido Lo más bonito que pude sentir en mi vida es por ti He llorado porque te he extrañado Porque te quiero en verdad y no puedo ni debo mentir Ya no puedo seguir soportando Esa nostalgia que me está matando y que me hace sufrir Siento que me muero por dentro al pronunciar tu nombre Tu nombre Quisiera irte yo a buscar pero no sé ni dónde Pero dime, dime cómo olvidar Cómo poder en mi mente borrar Y así como tú lo pudiste lograr Quiero también eso mismo lograr Porque todo, todo se terminó Llegó la corriente y todo se llegó Ahora mi vida vacía se quedó Tan solo lo más me dejó dolor Dime cómo olvidar tantos recuerdos tan lindos Recuerdos que a mi corazón solo llenaron de ilusión Pero dime, dime, dime Cómo olvidar Cómo poder en mi mente borrar Así como tú lo pudiste lograr Quiero también eso mismo lograr Porque todo, todo, todo se terminó Llegó la corriente y todo se llegó Ahora mi vida vacía se quedó Tan solo lo más me dejó dolor Tan solo lo más me dejó